Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 sense. Gracias. 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 Buenas. toman. perdón, del líder religioso que vemos en nuestros días. Y yo me gustaría saber si esto es una perfección mía y de no ser así, qué opinión le merece usted o qué lectura o qué conclusiones saca de ello. No hablo ni de destructivo ni de positivo, sino una lectura un poco lo más objetiva posible, si es que eso se puede decir, ¿no? Pues, gracias a ti, brevemente, porque es un recabativo, es un tema muy interesante. Yo te diría que el tema, la clave de lo que tú planteas está en la concepción que tiene de Dios el director. Porque si realmente no hay certeza sobre Dios, ese personaje está loco. Me explico. A mí el ejemplo más claro de esto que tú has dicho fue la película, una que se hizo sobre Santa Teresa, que hizo Ray Lóriga, que se llamaba Teresa del cuerpo de Cristo, hace, no sé, 15 años, hace años, ¿no? Tú te acuerdas de esa película. Era una persona interesada por la figura de Santa Teresa. Pero al no entender el hecho de Dios, pues, claro, estos arrebatos que tenía Santa Teresa se convierten en una cosa que hay que entrar en ella de forma psicoanalítica, extraña, de una psicología, como tú has dicho muy bien, pues eso, bastante desequilibrada. Pero no es por una incomprensión del personaje que también, sino porque ese personaje se define por una relación. Es relación con Dios. Si esa relación tú no crees en ella o no la entiendes, pues, lógicamente, el personaje deja de entenderse y se convierte en un ser humano, pues, bastante inquietante. O sea, a mí me parece que lo que dices es verdad, habría que ver por dónde está la respuesta. A mí se me ocurre esto, porque yo también lo he visto en muchas películas, en el de Noé, por ejemplo, si tú un personaje que se define como un personaje bíblico por la tensión que tiene con Dios, que le envía una misión, que hay una relación absolutamente definitoria de su personalidad. O sea, si eso te parece que es una cosa que hoy no es sostenible, pues, claro, el personaje empieza a hacer algo por otro lado, por todos lados, y tienes que empezar a hacer interpretaciones psicologistas, mentalistas, no sé, de qué tipo, para poder salvar al personaje, porque deja de tener sentido todos sus relatos, ¿no? No podemos abordar ahora esto, pero es un tema muy interesante y que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, que habría que averiguar por qué, y yo creo que la razón puede ir por ahí. Bueno, yo estoy un poco en la parte de los que se preocupan por producir cosas así, y porque es fácil, bueno, no es fácil, pero que como me parece muy duro escuchar críticas con lo que cuesta hacer una película, Tienes toda la razón. Que hay que hacerlas, claro que sí, pero tú decías al principio de la conferencia que, bueno, me parece apasionante poder mirar cine que no es cristiano como oficialmente no es la vida de Santa María o lo que sea, sino que son relatos como metidos en la cotidianidad o eso de encriptado. Me apasiona porque me parece como un punto de encuentro mucho más cercano al mundo, ¿no? Pero mi pregunta, porque tú decías que, así digo ya la pregunta de una vez, que hay autores que reflejan la herida y el drama del mundo, ¿no? De todos los que estamos viviendo, de la confusión, de la soledad, de los deseos frustrados. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tiene, qué hay en la Biblia que necesitamos escuchar hoy? ¿Por qué? ¿Sabes? Pues eso. ¿Qué hay en la Biblia que necesitamos escuchar hoy? Pues justo al hombre este que has escrito, que está inmerso en todo este contexto, o sea, ¿qué hay en la Biblia que puede rescatarnos o que nos puede ayudar? Bueno, yo... Por saber qué hay en la Biblia. El contexto como crítico del cine, no como teólogo. Vamos, como crítico del cine y como hombre, ¿no? Y como cristiano. O sea, la Biblia es una historia de salvación. Y yo solo he vivido en esta época, pero me parece que más necesidad de salvación como la que vivimos hoy, es difícil encontrar en otras épocas de la historia. Entonces, a mí me parece que lo que hay que salvar de la Biblia es algo que hay que salvar. Lo que hoy parece de máxima actualidad es el ser humano, que es deseo, ¿no? Que es deseo de felicidad, de plenitud, de belleza, de bien. Una experiencia histórica que parece que va en contra de esto y que necesitamos, digamos, una redención. Es decir, un cumplimiento de esos deseos de nuestro corazón, que está hecho para el infinito y que aquí encontramos como que todo conspira contra ese deseo. La historia de la Biblia, la historia de la relación de Dios con el hombre, que el hombre mete la pata continuamente y al final Dios decide intervenir decisivamente mandando a su propio hijo para salvar al hombre. Me parece que más actualidad que esto no consigo otra cosa. Pero claro, es que hacéis unas preguntas que son para estar aquí toda la tarde. Gracias. 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 Gracias.